Los sellos de clausura puestos en los anuncios espectaculares de la plaza comercial Aulet Mulsá fueron retirados al mediodía de ayer luego de permanecer así más de una semana. El administrador de la plaza, Arturo Gutiérrez, señaló que antes de la clausura, el Aulet buscó el refrendo para los permisos, pero la dirección de verificación urbana se los negó bajo el argumento de que un predio no puede contar con más de un espectacular. Dijo que en la semana los dueños de la plaza se reunieron con personal de desarrollo urbano para llegar a un acuerdo, aunque señaló que desconocía los puntos de dicho acuerdo. Comentó que los sellos confundían a los visitantes, ya que al ver que el anuncio principal de la plaza decía clausurado, los clientes pensaban que el lugar estaba cerrado. Es por eso que el fin de semana personal del Aulet colocó carteles en las entradas del estacionamiento que decían abierto. Agregó que otro de los aspectos que se viven en la plaza son los permisos de uso de suelo de cada uno de los negocios, ya que la dirección de verificación urbana también está solicitando dichos documentos para que operen. El administrador dijo que hasta el momento el municipio ha extendido un plazo para que cada uno de los negocios se regularice, de los cuales señaló la mayoría tiene su trámite en regla. Javier Lara, Zona Franca